Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia ¡Aleluya! Aleluya, 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 Aleluya Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y hoy donaron a la iglesia una fortuna que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz que no habrá miseria alguna ¡Aleluya! Aleluya, 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 Aleluya ¿Por qué la norma sea el amor y no gobierna la corrupción sino lo bueno y lo mejor del alma pura? Porque Dios nos protegerá de un mal final Porque un día podamos escarmentar con que acaben con tanta furia ¡Aleluya! Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Gracias por ver el video